¿Cómo que van a destruir el bosque? ¿Qué harán Águila y sus amigos? ¡Vamos a ver el siguiente capítulo! Águila, la serie animada ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Esta vez no voy a fallar, maestra! ¡Cumpliré tu plan contra todas estas sabantijas! Que por cierto es muy bueno, ya que lo pienso Estamos al aire en 3, 2, 1 Ciudadanos, el gobierno anterior dejó una ciudad llena de problemas Por eso les informo que hemos encontrado una solución Entrarán en vigor las reformas que salvarán a Ciudad Arcilla de ustedes mismos Con estas magníficas reformas empezaremos por reciclar el bosque Y lo convertiremos en un centro comercial con 5.000 lugares de estacionamiento Pista de hielo seco y empleos bien pagados ¡Sí, claro! ¿Quién necesita un bosque sucio? ¿Es si podemos tener estilo? ¿Y del resto de las reformas? ¡No se preocupen por conocerlas! Investigar es para tontos Solo confíen en mí Porque soy su líder guapo, hermoso y sabio Eso es todo, chaito Bye, bye Solo tengo estas pistas Y de alguna manera todo se tiene que conectar Las reformas, las marcas en el bosque, el centro comercial y... ¡Ay, este fantasma es una chatarra! Destruir, destruir, destruir ¡Ya va a empezar la... Esto parece una pista Ya llegaron ¡Kozo! ¿Lista esa presentación? Pita, investiga todo lo que puedas de ese chip ¡Vamos, vamos! Si todos se pusieron a leer, igual se lo comentó Hola Bienvenidos Van a destruir el bosque para poner un centro comercial Y tenemos que hacer algo... ¡Uy! Con permiso, con permiso Llegué tarde, pero traje palomitas para todos ¿Quieren? Ay, tarde como siempre Como les decía Van a construir un centro comercial y... ¡Con pista de hielo seco! Jamás he visto una con mis ojos Y tal vez hasta nos contraten Águila tiene razón El bosque es el corazón de la ciudad Aunque... Habrá más de 15 tiendas de música Creo que no entienden todo lo que está pasando Van a cortar los árboles A ver, a ver, a ver Para tu información Andrea Lagarrota el otro día dijo en la tele Que van a poner todas esas plantitas en macetitas Y que eso no nos va a afectar ¿Eh? Ni a ti, ni al bosque Miren En teoría Esos terrenos le pertenecen al estado Pero El estado trabaja para el pueblo ¿Captan? Aunque Habrá un mercadito orgánico Que fomente el comercio libre de gluten Y totalmente eco-friendly Y vas a poder comprar Y trabajar Y patinar Y comprar Y trabajar Y patinar ¿Saben lo difícil que es conseguir un buen trombón Para estas manos? Y en la inauguración Dicen que van a ir muchísimos famosos Hasta el oso Levin Va a estar ahí Pero El bosque Y las reformas Ayala tiene algo muy importante que decirles Hicimos una investigación de lo que está pasando Y encontramos lo siguiente Gozo Luces Como saben La ciudad se pondrá peor Si nos quedamos con los brazos cruzados Calcetín redactó ocho reformas Que serán aprobadas por los diputados Ya aprobaron dos mientras dormíamos Y pronto Aprobarán todas las demás Esas reformas son La ecológica Donde van a destruir el bosque Para construir un centro comercial ¡Pero con pista de hielo teco! Y no olviden El mercadito ecológico Telecomunicaciones Donde quieren restringir Nuestra libertad de expresión en internet Van a vigilar lo que publicamos ¡Posa madre! Laboral Aumentarán las horas de trabajo Y subirán 182 centavos el salario mínimo ¿Algo es algo? ¿De eso nada? La reforma hacendaria Pagaremos impuestos ridículos Para que Calcetín y sus amigos Vivan como reyes ¡Ay no! Ya siempre no me alcanza para la tanda La energética Vamos a pagar más Por recibir menos agua y luz Además se van a privatizar Los recursos naturales En la educativa Harán una evaluación a los maestros Y si no pasan Serán sustituidos por robots Y si la pasan también Quiero ver que lo intenten Primero háganles examen a Calcetín Sabemos que compró su título Y en la reforma electoral Calcetín pretende convertirse en presidente para siempre La de seguridad es todavía un secreto Y huele muy sospechoso esto Amigos ¿De verdad queremos esto para nuestra ciudad? No, esto no puede estar pasando ¡Es una conspiración! ¡Ay santo cachorro de la lágrima perpetua! ¿Y qué hacemos? ¡Ey, ey! Tranquilos Hay que organizarnos para defender el bosque Y juntos Encontraremos una solución Perfecto Voy a hacer un blog Voy a conectar todos los redes sociales Y después con eso Podemos hacer por el bosque Esto es como un movimiento Es Ciudadanos ¿Alguien quiere más palomitas? ¡Ah! ¡Y se me olvidaba! Les presento A los nuevos defensores De Ciudad Arcilla ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora! ¡Ja, ja, ja! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.